Estaba leyendo tus cartas, estaban en mi casa, durmiendo en una cama Y con tus letras me recuerdas que tu piel era blanca, tu sonrisa me encanta Y yo sé que nos amamos, como el aire en un pulmón, como recuerdos en un cajón Como verano te alejaste, cuando el viento se hace frío y tus labios tan partidos Tengo ganas de tus besos y sentir tus labios mios Un beso es la distancia, más contarte tú y yo Yo te extraño y me hacen falta los momentos...